Hola chicos, aquí les traigo un vlog de esta apicultura y hoy pues nos toca que cargar abejas que van para Florida ¿Por qué? Porque aquí en Nueva York hace mucho frío y pues ya ustedes sabrán que el frío no es bueno para ellas Mi esposo hizo desayuno y pues no, aquí estoy escogiendo mis ropas, un poquito frío, 35 grados Fahrenheit no sé cuánto será en Celsius, pero está bien frío pero entonces me tengo que abrigar bien porque voy a estar afuera unas cuantas horas y aquí estoy dando de comer a mi perrito porque no se ha sentido bien y pues aquí estoy, literalmente pude haber caminado hasta aquí pero estaba haciendo un poquito frío y no tenía ganas así que pregunta que si las abejas se salen de las cajas cuando las estoy cargando y pues cuando está frío así usualmente no así que todo fue bien, todo salió bien y pues nada después me puse a hacer órdenes que tenía fui al post office entregué mis órdenes y ya después esa noche me puse a empacar todo lo que me voy a llevar porque yo también me voy p salió glamar yo también me voy a llevar siempre amerITH yo también viيت que esta noche a oficWo s